Música Apasionada, profesional, con muchas ganas y muy comprometida. La licenciada Mercedes Bourdieu, hoy psicóloga, ella comprometida y además con una tarea más que importante que es recuperar psicológicamente a la gente que ha sufrido grandes pérdidas en Volcán. ¿Cómo estás Mercedes? Hola Cristian. Muchas gracias por sumarte a este espacio en todojujuy.com y quería preguntarte, ¿cómo se trabaja después de esto? ¿Qué se hace en un área tan delicada como es la que estás cubriendo? Principalmente el trabajo que queremos hacer todos los trabajadores de salud mental porque no solamente esto involucró a los agentes pertenecientes a salud y a los ministerios sino que hay un montón de psicólogos que están convocándose y están queriendo aportar y los estamos nosotros uniendo en las tareas porque el impacto psíquico de este tipo de catástrofes es muy fuerte porque es un evento inesperado, entonces la cabeza, el psiquismo, el modo de procesar las cosas está impactado a todo nivel, no solamente a nivel de los pobladores, de los afectados, de los que han tenido que ser evacuados, de los que han estado como en una primera línea de la bajada del volcán, sino que hay víctimas en todos los niveles, las víctimas se clasifican en víctimas primarias que son los pobladores que reciben el alud, digamos, sino la gente que tiene familiares que viven ahí, la gente que va a hacer las tareas de rescate y a trabajar, a recuperar un poco lo que se pueda y la gente también que está viendo por televisión, son todos víctimas porque a todos nos impactan las imágenes, nos impactan las caras, nos impactan cuando uno está ahí, impacta el olor, impacta la sensación del barro. Que ha seguido la historia, por momentos es como que uno habla de la real magnitud del hecho, pero en este tipo de episodios da la sensación de que nunca hay una real magnitud, uno a medida que se compromete o se intromete en historias, en situaciones y también en paisajes e imágenes, se encuentra cada vez con un poco más, ¿es así esto? Sí, es así, es cada vez un poco más y es normal tener una respuesta de ansiedad, de insomnio, de desborde, la primera respuesta es de mucha alerta y el cuerpo está como muy preparado para afrontar esta situación, entonces todos estamos como súper activados, es como una respuesta normal de miedo, cuando alguien se asusta queda como todo impactado y después está como el efecto posterior a esa gran descarga de adrenalina que recibe el cerebro frente a una situación inesperada, porque si bien mucha gente estaba preparada, hubo todo un sistema de alertas que funcionó bastante bien, porque si no las pérdidas hubieran sido realmente mucho más grandes, es un impacto, porque nadie sabía a qué día y a qué hora y en qué momento y qué iba a pasar, entonces todos recibimos esta noticia con un gran impacto y es normal una respuesta de estrés. ¿Cómo reacciona la cabeza del cuerpo y cómo se la va guiando? ¿Es parecido a lo de un duelo de una persona o cuando nos dicen ya te va a tocar poner los pies sobre la tierra o tener realmente la sensación de lo que está pasando? En realidad es el efecto traumático, es una vivencia inesperada y la cabeza no puede procesar, entonces uno de los trabajos que hay que hacer es ayudar a que los cerebros puedan procesar esta información y puedan ordenarla. Se supone que ayudándolos a decir, bueno, qué pasó primero, cómo fue el día a día de las personas, esto se trabaja a nivel de grupos, de grupos de rescatistas y de grupos de las personas afectadas, se va organizando el relato. Si uno puede decir qué pasó primero, qué pasó después y cómo se fue sintiendo, separando lo que hizo de lo que fue sintiendo y reconociendo lo que fue sintiendo, vamos a ir haciendo una tarea preventiva de que esto no termine haciendo más daño del que ya hizo a nivel cerebral con respuestas de la gente deja de dormir, empieza a contarte algo y lo debes haber visto en más de una nota que empiezan a hablar y creo que a los cinco segundos están llorando porque es la respuesta que evoca la emoción que se sintió en ese momento. Hay una situación que es casi muy difícil de nombrar, los medios han puesto en imágenes la catástrofe de Volcán, lo vivido en Córdoba, en Buenos Aires y hay un cierto morbo siempre presente en el argentino. ¿Qué opinión te merece como profesional las coberturas periodísticas y el tratamiento que se le ha dado a este tipo de catástrofes? Yo creo que hay que ser un poco más cuidadosos porque la repetición de este tipo de imágenes termina siendo traumatizante para los que ven. ¿Cuál es el límite? ¿Qué pregunta? El límite tiene que ver con la ética de cada uno y con el respeto al otro porque mostrar tanto desborde, tanta desprotección que en algún momento se siente porque seguramente que se siente por más que uno diga hay un montón de camiones, hay un montón de ropa, hay un montón de gente movilizada que está llevando cosas y cada uno en su medida colabora y participa. Los afectados me parece que hay que cuidarlos un poquito más. En ese sentido se ha tomado esa precaución, sobre todo a la hora de las recurrentes preguntas llegadas de colegas y demás a la zona de evacuados. ¿Qué respuesta viste? Porque también se revive el recuerdo. ¿Es importante evitar esto constantemente, tratar de, no digo aislarlos? Sí, porque se actualiza y no hay un buen cierre de esto. Entonces la pregunta por ahí abre un montón de heridas que están recién abiertas en realidad. Entonces es como remover un montón de cosas vinculadas con la pérdida porque acá lo que se pone en juego todo el tiempo es ¿y qué ha perdido usted? Y esto se pregunta todo el tiempo, entonces se revictimiza un poco a la gente. Entonces creo que la cobertura tendría que ser como un poquito más distante. Entiendo que muchas veces es necesario entrar en las casas y demás, pero bueno, el límite habría que revisarlo permanentemente. Has estado trabajando con distintas problemáticas, sé que sos muy profunda, muy de investigar, ir más allá de lo que a veces el horario laboral exige. ¿Qué te sorprendió de esto? Me sorprendió el compromiso. En realidad hay por ahí mucha queja, pero yo veo gente muy comprometida. La gente más comprometida es la que está metida dentro del pueblo. La que está con la pala, no la que está del otro lado, no sé si vos fuiste, pero hay como dos sectores y los que más trabajan y los más comprometidos y los que están al lado de la gente son los que están en el pueblo. Para cerrar, Mercedes, te hago la última. ¿Por qué crees que todavía en Argentina y en nuestra provincia se sigue dando este contraste de la solidaridad al máximo, casi ejemplar, yo diría a nivel mundial, y el contraste de la foto y el oportunismo? No sabría responderte. No sabría responderte. Me parece que todo esto implica un análisis interno, ¿no? De mirarnos para adentro. No tanto de ver quién hizo, quién no hizo, quién fue y quién se sacó la foto, sino internamente, bueno, qué nos compromete. Si yo llevé algo y me fui y no quise saber nada, bueno, será cuestión de cada uno o si fui y pude escuchar a la persona que se me largó a llorar y pude acompañarla comprometiéndome, ¿no? Estando al lado de la manera que uno le salga. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias.